Pues llegó el momento de tocar nuestro lunes solidario porque si hay alguien que ha estado muy activo estas semanas, estos días, ha sido el director de la unidad solidaria, Mauricio Rodríguez, quien está con nosotros aquí en Avanza el Cambio, lo hemos visto en Buenaventura, en Cali, en El Meta, en Huila, mejor dicho, la unidad solidaria avanza a toda marcha por el país, bienvenido a Avanza el Cambio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación en este lunes solidario para contarles nuestros avances. Bueno, empecemos como el dermatólogo al grano. Empezó entonces el segundo año del circuito asociativo solidario de Buenaventura. ¿Qué planearon, qué organizaron con las comunidades? Bueno, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con las organizaciones con las cuales empezamos el trabajo el año pasado para reactivar la agenda de trabajo. Buenaventura está desarrollando un circuito asociativo solidario cuyos ejes están en el desarrollo de la industrialización pesquera, la industrialización textil, la producción agroalimentaria y por supuesto toda la cadena del turismo, el turismo, la gastronomía, la cultura. Esos cuatro ejes se han convertido, digamos, en el desarrollo de las organizaciones. El año pasado tuvimos la oportunidad de empezar ese trabajo con unas 35 organizaciones. Este año aspiramos a llegar al menos a 70 organizaciones dentro del circuito con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos. Pero con unos aliados muy importantes que estuvieron con nosotros también en esta tarea de reactivación. El Ministerio del Comercio, Impulsa, Artesanías de Colombia, Fontur, que se vinculan al circuito precisamente para empujarlo entre todo el gobierno del cambio. Pero, ¿qué impulso le darán a la pesca artesanal, al sector textil, al turismo comunitario y a la producción agroalimentaria? Bueno, con el tema de la pesca artesanal vamos a fortalecer las capacidades de comercialización del sector de las pesqueras, de las piangüeras, de las ahumadoras. Estas son mujeres que tienen asociaciones durante muchos años sin ningún respaldo. El año pasado empezamos ese trabajo de fortalecimiento asociativo y este año vamos a crear sus casetas. Ellas venden el pescado a pleno sol, digámoslo así. Ahora vamos a tener unas casetas en unos lugares específicos de una aventura donde la gente puede ir a ver, no solamente la venta y comprar el pescado, sino ver el desarrollo de la cultura. Porque esto también sucede con unos trajes que son típicos de la región. Entonces, cuando la gente vaya a Buenaventura, va a empezar a ver las casetas de las mujeres platoneras, va a empezar a ver las casetas de las mujeres piangüeras, de las ahumadoras. Ya en otra lógica de ese mercado, menos precarizado y por supuesto, digamos, con todo este componente cultural que tiene. En el caso del turismo, estamos fortaleciendo las organizaciones solidarias que nos tienen que ayudar a dos circuitos turísticos este año. Uno en agosto, que es una fecha de alto turismo en la región, y otro en octubre en el marco de la COP16 y del Encuentro Internacional de Economías para la Vida. Hay dos procesos de industrialización muy importantes que haremos de la mano con impulsa. En el sector de la pesca, hay que desarrollar cadenas de frío, transformación del pescado, etc. Y en el tema textilero, mujeres de los barrios de Buenaventura que hacen trajes, que además los hacen con los colores propios de la cultura afro. Y queremos que esos productos lleguen al mercado internacional hechos por ellas. Es decir, la apuesta es que Buenaventura diversifica su economía de una economía de extractivismo portuario a una economía diversa, producto del fomento de esas propuestas de la economía popular y solidaria que ya se desarrollan en el territorio y que necesitan refuerzo. Pues esta es una muy buena noticia para las mujeres, para las platoneras de Buenaventura, que como usted lo dice, director, van a poder desarrollar sus actividades además ancestrales en mejores condiciones. De verdad que muy importante ese aporte para las comunidades afro y en específico de Buenaventura en nuestro país. Bueno, pero cuéntenos ahora, ¿qué hay para el sector artesanal también muy importante en Buenaventura? Bueno, pues uno de los grandes campos de desarrollo económico de Buenaventura es precisamente el artesanado, que tiene que ver con varios campos, ¿no? Uno, el arte urbano, la música, la gastronomía y las bebidas ancestrales. Las bebidas ancestrales, existen un montón de posibilidades, de marcas, de fórmulas, que están ahí raigadas en el territorio y que este año van a salir a flote. Nosotros aspiramos a realizar una gran feria de bebidas ancestrales, bueno, y de gastronomía en el mes de agosto y luego vamos a hacer una en octubre. Agosto va a ser como la prueba, ahí vamos a poner todo un juego para estar preparados y preparadas para octubre, que es donde vamos a tener unas miles de personas, delegaciones que viajan desde Cali en el marco de la COP y que van a estar en Buenaventura en un circuito turístico que realizaremos con ellos. Pero hay que fortalecer esa asociatividad del artesanado. El artesanado no puede seguir trabajando solo, necesita respaldo y ese respaldo se llama la asociatividad solidaria. Bueno, pues usted ha hecho un anuncio muy importante, director, para los bicheros y las bicheras del Pacífico Colombiano. Cuéntenos específicamente cómo van a fortalecer este sector que sabemos que tiene muchísimas posibilidades. Mira, hay todos los circuitos en Buenaventura, por donde vas. Vas a San Cipriano, encuentras la ruta del biche. Vas a Buenaventura, encuentras la ruta del biche. Vas a Dagüe, ahí está. Todo este sector está desarrollado desde el punto de vista de la comercialización. ¿Qué falta? Mejores condiciones para la venta, mejores condiciones para el empaque, mejores condiciones, digamos, para que las marcas diferentes del biche puedan llegar a otros mercados. Aquí hay una discusión con INVIMA, pero también hay una discusión sobre la propiedad ancestral de ese conocimiento que le pertenece a la gente del Pacífico, no le pertenece a ninguna marca. Y eso es lo que queremos hacer, reforzar precisamente esa comercialización, mejorando la calidad, no de los productos, sino de su presentación, porque precisamente de eso se trata esa ancestralidad, y que logremos que durante este año toda esa cadena productiva se asocie y se fortalezca para que pueda recibir mejores respaldos del gobierno nacional y del gobierno local. Bueno, fortalecer el turismo es precisamente una de las apuestas de la Unidad Solidaria, pero quiero que escuchemos a continuación a Yuli Aragón. Ella es gestora regional de turismo, precisamente en Valle y en el Chocó, y nos cuenta entonces cómo siente el impulso de la Unidad Solidaria. La propuesta que trae la Unidad Solidaria para Buenaventura de fortalecer el turismo es muy importante para nuestra región, porque convergen todos los actores que participan en la cadena de valor, en el fortalecimiento de la economía, y dando una mirada hacia el sector turístico. Por eso, como gestora de Fontur para Buenaventura, el Valle del Cauca y Chocó, los invito a que vengan y miren y participen de este proceso, dando su grano de arena para el fortalecimiento de la ciudad. Ahí estábamos escuchando a Yuli Aragón, gestora regional de Fontur. ¿Qué podemos decir ante este testimonio? No, pues que precisamente Buenaventura necesita abrir las puertas al país, a la comunidad nacional e internacional, porque tiene unas riquezas maravillosas, tiene una cultura ancestral que requiere ser reconocida. Y una manera que ha sido tan importante para Buenaventura de recuperar ese orgullo propio del territorio ha sido el turismo. Hace unos meses un buque internacional llegó a Buenaventura y eso generó todo un movimiento importantísimo en la región, porque lo que quiere Buenaventura y lo que tenemos que hacer en el gobierno del cambio es dejar de estigmatizar regiones enteras, municipios enteros, y darle las oportunidades y el oxígeno para que esas realidades que durante años han sido adversas empiecen a cambiar. Y precisamente el turismo va a ser uno de los focos determinantes durante 2024 para desarrollar esa apuesta por la recuperación del saber y del amor del territorio. Director, también en Buenaventura se habló del cooperativismo portuario. Hablemos de eso puntualmente, de esa reunión que usted tuvo con respecto al Muelle 13. ¿Con quién se reunió? Bueno, el señor presidente nos ha puesto la tarea de fortalecer el cooperativismo portuario para poder entregar una concesión de uno de los terminales portuarios internacionales más importantes del territorio, que es Muelle 13. Hemos empezado un proceso de diseño participativo de lo que llamamos el nuevo cooperativismo portuario. Y yo aquí quiero hacer un énfasis. Durante mucho tiempo, el cooperativismo fue utilizado de forma negativa en Buenaventura. Se utilizó la figura de las cooperativas de trabajo asociado para contribuir a la precarización y a la tercerización del trabajo en los puertos de Buenaventura. Entonces no se contrataba al trabajador portuario de forma directa, sino que se hacía a través del modelo de las cooperativas. Esto, digamos, tuvo un énfasis muy importante, digamos, hasta 2014, 2015, donde se empezó a trabajar para denunciar, digamos, esas malas prácticas empresariales. Este no es ese cooperativismo. Estamos hablando de un cooperativismo multiactivo con capacidad para administrar, operar y hacer la logística de un puerto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la economía de mercado? Que esa cooperativa va a tener unos excedentes. ¿Dónde se van a invertir esos excedentes? Pues en el sector pesquero, en el sector textilero, en el sector artesanal, en el turismo, en recuperar esa otra economía de Buenaventura, que no se mueve alrededor del puerto, pero cuya plata sí puede estar respaldada en la actividad portuaria. Hemos empezado ese trabajo. Empezamos un diseño con las organizaciones y vamos a seguir construyendo los acuerdos para que podamos cumplirle al presidente la palabra de que el sector cooperativo, por primera vez en la historia de Colombia, pueda ser concesionario portuario. Director, en esa ruta por los territorios solidarios, yo lo decía al inicio, usted estuvo en Cali, en Huila, en el Meta, haciendo, por supuesto, lo que el presidente Gustavo Petro encomendó, territorializar la gestión de cada una de las entidades. ¿Qué puede destacar de esos encuentros? ¿Qué fueron esas conclusiones importantes a las que se llegaron? Mira, a nivel nacional nosotros tenemos una maravillosa recepción. La gente cree en este proyecto, cree en el gobierno del cambio, cree en nuestro presidente Petro, nuestra vicepresidenta Francia Márquez. A veces lo que nos falta es ese contacto directo con la gente para saber que tenemos una enorme responsabilidad de satisfacer esas expectativas que la gente tiene. Y claramente es agotador, pero es la manera como podemos conectarnos. Ahora no vamos solos, en Cali estuvimos con el Ministerio de Ambiente precisamente en todo este proceso de organización de COP16 y del encuentro internacional. Trabajamos de la mano con impulsa el Ministerio de Comercio para ir juntos a los territorios. De hecho, permítanme la, ¿cómo se dice? La cuña, la cuña para contarles que el próximo 14 de marzo estamos con el gobierno nacional, el señor presidente de la República en Arauca, precisamente lanzando la política de industrialización solidaria de la que hablamos ya hace unos días, pero que es muy importante porque es todo el gobierno empujando desde los territorios esas acciones. Y las mujeres avanzan también cuando logran empoderar sus proyectos productivos. Sabemos que ustedes vienen haciendo un trabajo muy interesante en la galería de Quibdó. Cuéntenos, ¿cuál es la apuesta para las mujeres y el fortalecimiento de ellas y de sus productos? Bueno, en el caso de Quibdó, que es uno de nuestros, también de nuestros circuitos asociativos solidarios, hemos trabajado con ellas en fortalecer una cooperativa que permita resolver, primero, la administración de la misma plaza. Segundo, poder gozar con beneficios para la tecnificación, para la transformación, digamos, de esa plaza que se encuentra en las condiciones sumamente precarias. Pero adicionalmente, para poder asociar a esos productores campesinos que llevan sus productos a esa plaza de mercado. Cooperativizar la producción agroalimentaria es una de las apuestas que ha puesto el señor presidente de la República y por eso Quibdó es uno de los epicentros de ese cooperativismo agroalimentario para poderlo desarrollar y ahí estamos trabajando con toda la energía para que ese proyecto se desarrolle en este segundo año porque Quibdó fue uno de los proyectos que iniciamos el año pasado. ¿Y de qué tipo de productos estamos hablando, director? Porque uno pasa por la galería y se encuentra desde plátano, chontaduro, también hay productos locales, pescado. Cuéntenos un poco más de cuáles productos podrían beneficiarse de este apoyo de la unidad solidaria. Mira, pues bueno, está toda esta riqueza natural del Pacífico que llega a las plazas de mercado, pero hay que dar un salto cualitativo y es hacer procesos de transformación de esos productos. Hay que pasar del plátano como materia prima a la harina de plátano, a las galletas de plátano, a los chips. De chontaduro que son una delicia. Los chips de chontaduro, de Chocó, de Buenaventura, de Tumaco. Es que si nosotros le metimos ese empujón de la industrialización a la economía solidaria, cambia no una organización, no cambian las 20 o 30 o 50 mujeres que hagan parte, por ejemplo, una asociación. Cambia todo un territorio porque eso implica que tiene que llegar el saber, que tiene que llegar la educación a otro nivel. Esa economía primaria implica también una sociedad a ese nivel. Industrializar implica cambiar nuestras regiones. Y créame que ni siquiera se trata de grandes recursos, se trata de impulsar conjuntamente esas pequeñas transformaciones que nos van a ayudar a que el Pacífico cambie en su conjunto. De ser un Pacífico relegado durante años a ser un Pacífico potente en su industria agroalimentaria, en su actividad turística, en su actividad portuaria también. Bueno, director, como decía Linda, ha estado muy activo. También estuvieron en Simití, San Pablo y Cantagallo. ¿Qué estuvieron haciendo allá? Bueno, esta es una región también sumamente importante. Ustedes saben que allí durante muchísimos años se ha desarrollado el monocultivo de La Palma. Eso ha tenido unos efectos muy negativos sobre la población. Bueno, La Palma y el extractivismo petrolero, ¿no? Pero eso ha tenido unos efectos negativos y es que la gente fue abandonando su producción alimentaria propia. El reto del cooperativismo agroalimentario, del cooperativismo productivo, es devolverle a estas regiones la capacidad para producir alimentos de la región, abaratar los costos de los alimentos. Es sumamente importante. Durante años, estas economías se volcaron al petróleo, sobre todo a la extracción directamente. Y luego llegó La Palma. Si nosotros le devolvemos la diversidad económica a la región a través del cooperativismo agroalimentario, vamos a poder hacer que baje el costo de vida y mejore la justicia social ahí en el territorio. Bueno, agenden la fecha porque este 14 de marzo, Arauca será el escenario donde las organizaciones solidarias podrán dialogar con el presidente Gustavo Petro. Vean ustedes la invitación especial que le hicieron. Celebramos con tesón, con bastante gallardía, este 14 de marzo encuentro para la vida. Este sería un día importante por si usted no lo sabía, y sería en el Coliseo Araujita, tierra mía. Allí nos encontraremos con toda la gente mía, gremio y organizaciones a las nueve invitaría. El doctor Gustavo Petro su programa enfocaría Encuentro Territorial Economías para la Vida. Encuentro Territorial Economías para la Vida. Jueves 14 de marzo en Arauquita, Arauca. Unidad Solidaria. Construyendo territorios solidarios. 14 de marzo, entonces, es la fecha para que se agenden las organizaciones solidarias en el Coliseo de Arauquita, nueve de la mañana, en ese encuentro que tiene por nombre Economías para la Vida. ¿Cómo va esto? Ya se cerraron las inscripciones, todavía hay tiempo, ¿qué hay que hacer? Bueno, todavía hay tiempo de inscribirse, pero hay que tener en cuenta que hay una enorme población rural que va a llegar, esa población no se inscribe, digamos, con los instrumentos tecnológicos que nos inventamos aquí en las ciudades, así que es mejor que se inscriban los que tengan acceso, digamos, a esa plataforma, que lo hagan a través del formulario que tenemos dispuesto en nuestra página web para que puedan participar. Hay una gran expectativa con este encuentro del presidente. Obviamente Arauca tiene muchísimos temas por tratar, muchísimos, pero este encuentro va a tener un énfasis, cómo fortalecer esa producción alimentaria del territorio a través de la industrialización solidaria, lanzar la política de industrialización solidaria donde Arauca es pionera alrededor de la industrialización de la producción del cacao y, por supuesto, empezamos también un trabajo importante con el sector lechero para fortalecer esa cadena productiva, para llevarla a la industrialización. Allí hay temas relacionados con el turismo también importante que tenemos que fortalecer, pero el énfasis de esta es mostrarle a la comunidad y al presidente de la república que la industrialización solidaria es el camino para sacar a los territorios precisamente de la marginalidad. Y ahora, Arauca, desplazémonos para La Guajira, director, donde justamente en el mes de enero se lanzaba un proyecto de asociatividad que buscaba beneficiar a 100 organizaciones de economía solidaria. ¿Cómo avanza esto? Nosotros lanzamos en La Guajira el año pasado nuestro circuito asociativo solidario que se llama Guajira Corazón Solidario. Allí hemos vinculado las organizaciones del territorio alrededor de, sobre todo del sector turístico, del sector gastronómico. Este año queremos avanzar mucho más en el tema de la industrialización de la sal, el salir de la mera producción de materia prima. Ello pasa por unas reformas legales que se requieren para que el gobierno pueda intervenir directamente en las salinas de Manaure, pero en eso está trabajando de cabeza el gobierno nacional, el gobierno del cambio en cabeza del ministro de Comercio. Pero La Guajira se ha venido fortaleciendo con la economía solidaria, porque en la medida en que esas organizaciones han incrementado, por ejemplo, su capacidad para ofrecer servicios turísticos, gastronómicos, pues ha mejorado la economía regional. Esta es una de las apuestas más bonitas que realizamos en 2023 y por supuesto que continuamos en 2024 desarrollándola. Cuando hablamos del Pacífico colombiano, uno sí o sí tiene que hablar de las mujeres platoneras, porque ellas exponen o dan a conocer esa riqueza gastronómica propia de la región. ¿Qué hay para ellas desde la unidad solidaria? Con el sector de las platoneras hay dos niveles, o mejor, tres. Uno, hay que hacer unos arreglos y unos, hay que conseguir unos ajustes y unos arreglos a la galería como tal, para mejorar sus condiciones de salubridad, sobre todo de cadenas de frío, de capacidad de comercialización. Dos, estamos trabajando, como les decía, para mejorar las condiciones en que hacen las ventas de calle a través de casetas de platoneras que vamos a desarrollar para mejorar sus condiciones, sobre todo en la región, en la comuna que se conoce como el Puente El Piñal, que es tan importante para ellas y para el mercado interno de Buenaventura. Y tres, hacen parte de esta cadena turística que queremos fortalecer, de esta cadena turística, perdón, que queremos fortalecer entre un evento, una feria en agosto y otra que vamos a tener en octubre con el sector de las platoneras y de todos los sectores económicos de Buenaventura. Ya hemos hablado de los diferentes sectores con los cuales se viene trabajando a lo largo del país, pero ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que se espera lograr en este 2024? Nosotros tenemos una meta por el plan de desarrollo que es construir 20 territorios asociativos solidarios y lo que hemos planteado es que crear un territorio asociativo solidario implica articular a sus organizaciones en redes, en circuitos, de manera que todas empiecen a empujar esa economía hacia un solo lado. Nosotros empezamos en 2023 a desarrollar 11 territorios asociativos solidarios. La meta es que este año empecemos el trabajo con 9 más, cumplir los 20 este año. Bueno, ese es el reto que tenemos. Ahí estamos haciendo la gestión para que nuestros recursos sean mayores a los que hoy tenemos para ver si logramos cumplir con la meta de los 20 este año. De manera que el próximo año, el 2025, nos dedicamos a consolidar esas economías con todos los sectores del gobierno nacional y también con los recursos propios de los gobiernos locales y de las mismas organizaciones vinculadas a los circuitos. Estamos hablando también de la labor que viene haciendo la unidad solidaria en distintas regiones del país y nos pregunta Orlando Pineda, a través de nuestra transmisión en YouTube, ¿qué hay para el Caribe colombiano? Bueno, el Caribe colombiano. Como región. Yo quiero decirle que el año pasado quisimos fortalecer mucho más el Caribe. Lamentablemente no logramos avanzar al ritmo que queríamos, eso hay que decirlo. Pero este año tenemos varias iniciativas sobre las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, una, hacia el sur de Bolívar para fortalecer esa asociatividad. Dos, en la zona del Magdalena también estamos trabajando para fortalecer el turismo. Queremos desarrollar la producción alimentaria y el turismo como dos ejes del desarrollo del Caribe colombiano. El mayor avance que tuvimos lo tuvimos en la Guajira, pero ciertamente tenemos que ampliar nuestra presencia en el Caribe hacia los otros departamentos de la región. Director, usted el año pasado dijo exactamente que las cooperativas tenían un reto inmenso para el 2024 porque hay una deuda histórica con la economía solidaria. ¿Usted cree que lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, la unidad solidaria, está ayudando a saldar precisamente esa deuda? Pues primero que todo estamos creciendo el cooperativismo en Colombia. Está creciendo la asociatividad. Eso es un indicador importante de que la gente está volviendo a creer en el modelo solidario. Segundo, este modelo solidario es el único que tiene las posibilidades de que la plata, digamos de que la rentabilidad o de esa productividad no se fuge, no se vaya, sino que se reinvierta propiamente en el territorio. Entonces ahí tenemos una garantía importante de lo que estamos haciendo. Y tercero, el hecho de que el presidente de la República haya puesto en el centro a la economía solidaria le ha dado un oxígeno enorme para mejorar las condiciones de crédito, de acceso a recursos públicos, de inversión y también confianza en trabajar de la mano con el gobierno nacional. ¿Nos falta más? Sí es cierto que nos falta más. Yo le cuento que la semana pasada tuvimos una audiencia en el Congreso de la República convocada por la bancada solidaria. ¿Pasó la prueba? Yo espero que sí. Tuvimos la oportunidad de presentarle a los congresistas y a las congresistas de este país lo que estamos haciendo en materia de economía solidaria. También hemos hablado de las dificultades con las que nos encontramos, pero yo estoy seguro que el 2024 es el año de las realizaciones para poder aterrizar en resultados concretos de productividad y de transformación económica. Este esfuerzo que ha puesto el señor presidente de la República para que las economías solidarias sean el motor del desarrollo regional. Rubén Darío dice Patiño a través de las redes sociales fraterno saludo al compañero Mauricio Rodríguez las economías populares y solidarias tienen presente y futuro con la unidad solidaria un abrazo le envían nuestros seguidores. Hablando también de otras regiones usted estuvo en el Meta con la secretaria de Agricultura y Desarrollo también pensando en proyectos productivos y fortalecimiento de la comercialización para este departamento. Cuéntenos un poco más. Mire, el Meta hace parte, digamos, de una región que abastece la producción alimentaria del centro, digamos, de Bogotá. Así que lo que necesitamos fortalecer es esa capacidad de comercialización, no solamente hacia Bogotá, sino también hacia su propio territorio. Durante muchísimos años hemos visto al Meta exclusivamente como una región petrolera. Eso tiene unos efectos muy negativos también sobre los costos de los alimentos. Así que nuestra gran apuesta este año es fortalecer a esas organizaciones campesinas que hacen la producción agroalimentaria en la región para sus, digamos, para el consumo propio del departamento, pero para poder ayudar a fortalecer la cadena alimentaria en Bogotá. Esa es la apuesta con el Meta y es la apuesta con Cundinamarca, pero con una lógica de respeto, porque no se puede hacer solamente extractivismo de esa comida para traerla a este mercado. Incluso nos pasa que, en el caso del Tolima, por ejemplo, nos pasa que los productos llegan a Bogotá y de Bogotá vuelven a venderse al Tolima. Entonces se dispara el valor de los alimentos en el Tolima, aunque se producen allá. Bueno, eso hay que resolverlo conectando a productores de la economía solidaria con los consumidores, mejorando esa relación directa en el territorio y eso también hay que hacerlo en el Meta. Mauricio Rodríguez Amaya, director de la Unidad Solidaria, quien nos conversa sobre estas grandes apuestas en los territorios solidarios del país. Recordarles entonces que este 14 de marzo, en el Coliseo de Arauquita, a las 9 de la mañana, estará el presidente Gustavo Petro conversando con todas las organizaciones solidarias y propiciando ese acercamiento institucional. Director, gracias. Un lunes muy solidario y como siempre esperamos tenerlo entonces la próxima semana. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarnos y aquí vamos a estar cada vez que nos llamen a cumplir la tarea.